Una competencia leal representa precios más bajos para los usuarios. Esa es la premisa de la que parte la iniciativa 5585, que propone reformas a la Ley de Actualización Tributaria, de manera que se brinde mayor certeza jurídica en los pagos de impuestos por parte de las líneas aéreas que operan en Guatemala. No son acciones impositivas a destajo. Se trata de una propuesta bien fundamentada que pretende generar mayor inversión por parte de ese sector, de manera que se regulen los impuestos, se promueva el turismo, el comercio y, por supuesto, se estimule la generación de empleos directos e indirectos. También permitiría contar con más conexiones de vuelos y opciones de empresas aéreas que operen en nuestro país. ¿Algún beneficio más? Sí, la aprobación de la propuesta significará un crecimiento del Producto Interno Bruto. El Congreso de la República está trabajando para usted.